¡Yay! ¡Yay! Esta viernes sabrosón que tenemos aquí en Acceso Total. Y bien interesante porque a veces uno como de mujer dice ¡Ay no! Es que esa ropa ya me la puse o esa bolsa ya la traje todo el tiempo. Pero lo que deben de saber es que también los artistas lo hacen. Así que se vale. Exactamente. No tenemos que traer un pantalón diferente todos los días o un bolso diferente. Tenemos que ser creativos y jugar con lo que tenemos en el clóset para reutilizarlo de una manera que no sea tan notorio, pero que nos ahorre en el bolsillo. Por ejemplo, los cinturones. Y siempre nosotras tenemos como que una pieza en el clóset que siempre nos la queremos poner, ¿no? Yo por ejemplo tengo unos zapatos que siempre son mis favoritos y entonces tengo que ser creativa en la manera en que los uso para que no se note que siempre traigo los zapatos. Vamos a ver las imágenes también del cinturón para que vean lo que les estamos hablando. Comencemos con unas chicas que son súper passionistas y que están ahorita como que en su momento, que son las pagashians. Y mira, ella lleva el mismo cinturón en tres diferentes ocasiones, pero vestidas de diferente color, de diferente corte, entonces nadie lo nota, ¿no? Ya vemos las fotos juntos y claro que sí, lleva el mismo cinturón, pero separado, claro que no. Y podemos hacer lo mismo, por ejemplo, con un vestido, ¿no? Cambiarle otras cosas. Exactamente. Le puedes cambiar los accesorios, los zapatos, los aretes y bueno. Mira, aquí tenemos otra foto de Kim Kardashian que este vestido lo vimos en su hermana, ¿no? Es muy curioso porque Jessica, tú tienes hermanas, yo tengo hermanas y todas usamos la misma talla y sí, nos compartimos y nos ponemos unas de las otras y nadie sabe. Oye, va a cambiar el cabello, el pelo y diferente, ¿no? El bolso, mira, Kitty Holmes lo lleva en diferentes ocasiones, lo lleva con ropa que es un poquito más casual, ropa que es un poquito más elegante y no se nota, todas tenemos un bolso que es como que nuestro bolso paulito, porque no lo queremos soltar, pero bueno, lo podemos usar en diferentes ocasiones y no se nota. Y por último, los jeans, los jeans, ¿no? Los amos los jeans, que mira, este es un punto muy importante, Selena Gomez lo lleva con zapatillas a una alfombra roja, lo lleva a una nievería y en la calle con su camiseta y con sus sandalias. Perfecto, oigan, así que ya saben, tan solo es cosa de echarle un poquito de creatividad y usar diferentes artículos para poder... Ni quien lo note. Ni quien lo note y lucen espectaculares, bueno, hay que ser creativas con la moda. No se les olvide seguirme en mi contacto, espero que es arroba, elisabeth-bajo-style y un besote a todos y gracias por tenerme aquí. Gracias, Elisabeth. Vámonos a una pausa y regresamos con la música de La Pomeño de Sinaloa.